¿Qué cosa? Pero que no me la sigan, es que no me la sigan porque me van a encontrar esos desgraciados. Sí, yo me hago una siestita, ¿y vos? ¿Y yo qué, papá? Yo le sigo dando las bolsas, acuérdese del aviso. Si en Australia sin moverse de su casa, pero hay que estar, ¿eh? Hay que estar, mete y ponga, mete y ponga todo el día. No es chiste, ¿no? Dale, pachanga. Abrí, abrí cancha que se larga, vamos. Sí, pará. Vamos que se larga. Pará, 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 pará. El estílico. ¿Qué estílico? ¿Cómo? El jugo de uva. ¿Qué jugo? ¡El vino, salame! Ah, claro, hijo. Ojo que hoy va de carne el almuerzo porque festejamos el debut. Pero mañana, mortadela y pasado, tío, dirá. Che, Vicente, digo una cosa. ¿No caerá el trompa? ¿Y qué tiene? No digo porque... Vamos, vamos, ¿qué nos va a encontrar? Veodo, porque tomamos un vaso de vino para bajarlo. No, bueno. Mmm, qué grande, qué grande, cada vez mejor. Qué muñeca tengo. Vale. Qué muñeca. La fiesta es propaganda ahora. ¿Qué, no? Proba, probá. No, un pelado. Sí, sí. ¿Sí? Mmm, buenísimo, dicen, pero... Falda. ¿Falda? Falda. Ni siquiera asado. Esto es lo que más me gusta de este laburo. El asadito, este momento, la paz. Sería todo así. Comprendió que la chiquiata de ojos grandes y vacíos Al miraba el griterío de otras nenas al saltar Dámela, dame, dame la cantora. ¿Eh? Cantora, dame la cantora. Cantora, rápido, dámela. No te pongas así. ¿Cómo querés que me pongas con la loca esta? ¿Pero qué haces? ¿Cómo qué hago? ¿Cómo que esta se cree que me va a ganar por cansancio a mí? Cambié de terapia. No. ¿Que me va a ganar por cansancio, no? Decir que el patrón me pidió que tuviera buenas relaciones con los vecinos. Porque si no salto a la tapia. ¡Ay, sierita! Yo no te podría olvidar. Porque si yo sigo comiendo, me agarro la ucha y la que no se empada. Que también la sierita y no podía jugar. Y ahí, con mi prendida. ¿Pero qué pasa? ¿No escuchaste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo estoy en mi casa y voy a cantar todo lo que se me da la gana. Y ningún maleducado me va a hacer callar. Porque si se mete en Condoragladi y Malacati, se la van a tener que ver con Condoragladi y Malacati. ¡Cantar! 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 ¿Qué se cree? ¿De las pilas o no? ¡No te parejo! ¡Manga de atorrante!